¡Suscríbete al canal! El año pasado en Chigorodó las fuertes lluvias ocasionaron el debordamiento de los ríos Chigorodó y León causando afectaciones a un corregimiento y ocho veredas y daños en la infraestructura vial. Allí el Ministerio de Medio Ambiente y el sector productor bananero a través de auguras realizan obras de mitigación por más de 6 mil millones de pesos. Nos disponemos también con maquinaria del DAPAR a hacer una serie de adecuaciones. Otro de los municipios afectados fue Turbo, donde las aguas del río Curulao han derribado vivienda año tras año sin que lleguen las obras de mitigación requeridas. En 22 años ya en el 2018 se han perdido al sector de la ribera del río más de 500 viviendas, con la indolencia y la falta de real presencia del Estado como tal. Actualmente la temporada seca ha disminuido los niveles de los principales afluentes de la región sin que esto aún cause emergencias.